Oh, guacho, acá pasó algo Acá pasó algo, gente Acá pasó algo, guacho Mira Miren lo que es esto, gente Oh, amigo, qué onda, eh Cagaron todo, guacho Mira lo que es esto Oh, amigo Se pudrió todo con los transas, guacho Mira lo que es esto, guacho Se pudrió todo Se pudrió todo, guacho Acá está Sergio Berni ¿Cómo se llama este? Sergio Berni A ver, cortate Cuánto pasado Espera ahí Ese es Sergio Berni Casó de una, amigo Gracias, señor Berni Gracias.